hola que tal amigos aquí Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar acerca de un comentario que conté en un video de tartamumides no soy tartamuno creo que nunca he tenido ese problema pero hoy quiero dar como tres razones para comenzar a aceptar ese tartamumides y tres tips que tal vez te pueden ayudar no soy un profesional en un asunto pero pues es un video que postee y creo que la primera razón cada uno tiene aspectos negativos a quien uno viene a trabajar y esos aspectos negativos por raro que parezca es el trampolín para que uno así avanzar a otro nivel segundo aspecto nunca vas a dejar una habitación en la que nunca has estado por ejemplo tú estás en un cuarto que no te gusta y lo quieres dejar pero por raro que parezca algunas personas quieren dejar ese cuarto y nunca han estado en ese cuarto creo que pasa cuando tú no aceptas esa emoción esa frustración ese miedo de digamos así de comenzar a tartamular frente a una audiencia prácticamente estás como dando una resistencia y no quieres aceptar tu situación y nunca vas a algún lugar y salir de ese espacio porque nunca te has permitido estar en ese espacio si lo aceptas y trabajas en ello es como un buen inicio para que me desagrada decir no quiero estar más en este lugar tercer aspecto lo que resistes persiste si ves a los comediantes estas personas aceptan aceptan todos sus aspectos negativos y los comparten con su audiencia que es lo que pasa cuando tú no aceptas esos aspectos negativos lo ocultas y eso se vuelve como una carga emocional muy fuerte pero si lo puedes aceptar frente a una persona frente a un grupo de personas ese aspecto esa energía es lo que quieres ocultar disminuye su carga emocional y ya lo puedes digamos así expresar te lo puedes aceptar y ya es un buen paso porque lo que resiste es persiste tres tips frente a este aspecto prácticamente el primer tip naturalmente es aceptarlo cómo se acepta algo simplemente sabiendo que tienes aspectos negativos como positivos si quieres comenzar a querer tienes que aceptar los negativos también y apreciarlos también segundo es haz algo busca un video de youtube como lo estás haciendo busca un profesional la solución no existe la solución se crea cuando tú la buscas el tercer tip es es Moisés Moisés era tartamudo dicen que el hombre era tartamudo y a pesar de que no podía hablar bien podía manejar digamos así podía ser un gran líder de los inosraelitas no te creas menos eres un problema que tiene un mayor potencial en un web porque tiene que esforzarse más pero si tú te esfuerzas más vas a lograr digamos así revelar más en ese aspecto de tu vida entonces ánimo cualquier cosa escribe en un comentario si te gustó el video like, subscribe espero haberte apoyado con algo y si toma alguna idea compártela que te haya gustado comparte este video y ya nos vemos a la próxima y... y suscríbete chao y suscríbete